¿Cómo se llama el demás santo de mí? ¿Muerte? ¿Me dijiste muerte? A ver, dímelo en voz alta. Muerte. ¿Me sustentas que me muera? ¿Me sustentas delante del pueblo de Dios que me muera ese demás santo de mí? ¿Muchos? ¿Muchos? ¿Muchos son de más santo de mí? ¿Pero te quiero decir que él tiene consellas a mí? ¿Muerte? ¿Muerte? Solo con una palabra basta. Basta y se sana. Pero es tu deber. Tu deber. De prepararme. Sigue la santo de mí. ¿Cómo? Generacional. Es generacional. Es generacional. Pero tú gozaste daño en ella. Como gozaste daño en ella, tiene... Tiene que retorar siete veces. O sea, la enfermedad que está ahí, más seis. Así que no lo vas a reparar. Procede. Procede. De una vez. Procede. Procede. Bien hecho. Bien hecho. Porque ella es hija de Dios. Mi padre le dio ese cuerpo a ella, que era perfecto. Nadie sale. Nadie sale. Nadie sale. Nadie sale. Me ordeno que nadie sale. Si quedan ahí. Ahí en ese cuerpo. En el nombre de Jesús. Ese cuerpo era perfecto. Ese cuerpo era excelente. Nadie sale. Ni me caso de dolor. Nadie sale. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya terminaste de reparar los celos. Ya no hay quistes. Bien. Ahora. Vas. Y me reparas la diabetes. Di una vez. Di una vez. Di una vez. Procede. Todo va a matar. Nadie sale. Todo va a matar. Todo va a matar. Todo va a matar. Todo va a matar. Ah. Pasé aquí hermano. Sí. Tranquila. Me cierra la puerta. Gracias. ¿Qué no? Dime cuál es el demás. Dime por qué no quiero salir. ¿Todo bien hermano? Todo bien. ¿Todo bien hermano? ¿Todo bien hermano? ¿Todo bien hermano? ¿Todo bien hermano? Pero. ¿Todo bien hermano? ¿No lo quieren decir? ¿No lo sabes? ¿Pero cómo se llaman además Santo Rango? Bueno. Dime por qué el de más Santo Rango. No sale. ¿Todo bien hermano? ¿Todo bien hermano? yo le bendiga hermanos bendiciones a todos los que están estudiando en el nivel avanzado 4 les quise tomar un breve video de la gente que está siendo liberada en algunos, porque hay otros cubículos y saludos hermanos les tomé las personas que están siendo liberadas y ahí si ustedes vieron a la pastora Navet que es estudiante del nivel avanzado 4 sus compañeros de ustedes y también vieron a Flor Campos también que es estudiante avanzado 4 ellos están como oyentes hoy en la mañana y en la tarde tienen la liberación cada uno correspondiente a dos tareas diferentes dos entidades ministeriales hermanos yo les bendiga, bendiciones hermanos adelante, todos los que están en avanzado 4 pónganse las pilas hermanos para que avancen y pronto podamos terminar este nivel creo que creo que un mes y medio aproximadamente estaríamos terminando todo esto y la persona que se quedó atrás pues entonces va a tener que repetir el nivel otra vez en su momento o pues ahí vemos como lo manejamos Dios me lo bendiga, bendiciones hermanos a todos pues que pasen un lindo fin de semana que disfruten en el señor y que puedan también avanzar un poquito con todas las tareas que a algunos les hace falta bendiciones hermanos y y